Dead Space Fan Remastered aquí habíamos dejado a Hammond pero por lo que hubo desaparecido mira municiones yo realmente no recuerdo mucho de este primer Dead Space así que no sé a dónde hay que ir ahora más nada por aquí no ok, esto va a ser un sol vamos bajando como tratan estos ascensores estas son las pantallas de carga en estos juegos los desarrolladores del remake de Dead Space dijeron que no va a tener pantallas de carga obviamente, tú sabes, la pantalla oscura con el cartelito de... o el letelito que dice loading cargando, bueno, esto que vemos aquí es una pantalla de carga, la secuencia del ascensor eso se considera como una pantalla de carga no, si, esto lo había explorado, eh no recuerdo ah, si, si, eso si este es el área del monorail a dónde tenemos que ir ahora capítulo 6 capítulo 6 peligro ambiental completado guardar progresos no, se acabamos de comenzar pero creo que ya estuvimos en esta área ¿no? ¿no? una clave de acceso de emergencia en la parte inferior de procesamiento ¿por qué ha estado tan difícil? no sé cuánto tiempo podré aguantar si tú no estás haciendo nada, mijito 1.100 créditos uuuuy, nodo lo siento, ¿cuántos nodos tenemos, eh? uuuy, 3 nodos ah, ok aquí tenemos para hacer mejoras pero antes de hacer mejoras vamos a adquirir municiones no puedo coger nada estoy lleno estoy a full eh, eh, aquí hay algo no puedo coger nada bien, munición de rifle ok bueno tenemos 3 nodos el capítulo anterior nos quedaba pendiente para mejorar una... no, a ver... esto para la resistencia la contadora no ha querido mejorarla tanto porque esto no... no queríamos subir el daño al fusil bien, con 7 puntos este... este... nos va a dar el siguiente daño hay que dar el 3... 3 pasos no, no me interesa pero vamos a mejorar la salud que nos hace falta y ya está muy bien, ahora sí, proseguimos vamos vamos a guardar ya que hice... algunos mejoriles vale, cop... esta cubierta inferior de minería está desconectada a Isaac intentaré hacer una derivación es una dirección intentar es una dirección es una dirección es una dirección he ¡Suscríbete al canal! ¡Jajaja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 2.000 sin créditos yo no exploto, o no exploto, una y otra pero aquí te chico no hay nada nuevo no hace falta un traje nivel 4 2.000 sin créditos 2.000 sin créditos pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala quizá puedas adaptarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética 3.000 sin créditos ¿cuál está la munición que me dejaron por aquí? está esta, pero había otra que era de... anomalía destruida ¿verdad? 1.000 sin créditos ¡Suscríbete al canal! 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 cubierta de mantenimiento cubierta de cubierta de mantenimiento esta cosa convierte a los necromulfos o sea, convierte a los cagadores humanos en necromulfos en necromulfos en necromulfos en necromulfos es fundamental que me haga con la efigie dame los códigos yo no los tengo fue esto lo que le hiciste al capitán adelante disparte quien es peor idiotas es la unica forma de detenerlo de detener todo esto y está completamente espera de si que alguien ya me asegurará no 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 en parte el que se me cruzaatha bim bum vamos Isaac eres tú de verdad desco ha pasado mucho tiempo te puedo ayudar ¡Sígueme! La baliza está en el almacén que tienes a tu lado. ¿Puedo meter el aire? ¡Ah, esta parte no he vuelto, hay que cubrirle! ¡No! 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 ¡Vale! ¡Puedes desbloquear a Aisha. ¡No consigo olvidarte! ¡Encontaré la forma! Ay, no he conseguido enviarme. Pobre sí. Sigue conmigo. Eh, Isaac. Perdí tu señal durante un rato. Me tenías preocupada. Veo que ya tienes la valiza, así que vea la cubierta de extracción y acoplará al asteroide. He realizado los cálculos de trayectoria, y si lo lanzamos pronto, quizá el asteroide alcance una distancia segura para empezar a transmitir. Traje nivel 4. Bien. Eh... Fuera esto. No creo que siga vivo. Ah, bueno, para el carajo. Ahora vamos a faltar una maquina para mejorar el traje. ¡No! Ja... No. 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 ¡Seu rey! ¡No! ¡Ey! ¡Gracias! 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 El traje de seguridad es obligatorio siempre en los niveles de clase de... ¡¿En serio? ¡Vaya susto me violaron unos pendejos estos! Vamos a guardar otro lado. 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 ¿Cuántos bloques tenemos? Bien, tres más. Vamos a guardar otro lado. 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 ¡Gracias! ¡Mierda! A ver si me confundo con el botón de... de... de recargar y lo que lo doy es lanzarle a la mierda ¡Gracias! A ver si me matan aquí, porque esta mierda que me matan aquí, casi siempre me matan ¡Gracias! 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 El otro está por fuera Estaba con él por acá ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Entrando en zona de vacío ¡Gracias! Llegue Llegué ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Na peluco! ¡Gracias! Automate correa ¡Vamos, que me ahogo! ¡No! ¡Puta mierda! Yo creía que esa miel estaba desactivada, chicos Me tengo que volver a comer eso con pápagos ¡Vamos! 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 Entrando en zona de vacío ¡Vamos! 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 Hay que ser rápido aquí ¡Ahora sí! ¡Ahora que vengan los que quieran venir! ¡Que vengan los que quieran venir! ¡Vamos! 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 ¡No! Carajo Otra vez ¡Madre mía! ¡Es que está cabrón! ¡Está cabrón! Entrando en zona de gravedad cero. Entrando en zona de vacío. Alerta. Se ha soltado el anclaje de la carga 8772. El personal sin preparación deberá abandonar la zona inmediatamente. Vamos. Ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Joder! 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 Voy a recoger lo que no pude coger por acá. ¡Joder! Esto es lo cabrón aquí La cena se servirá en el comedor dentro de 10 minutos ¡Ay que rico la cena! ¡No puede ser! Que cabrón tengo otra de las puñeteras baterías por acá ¡Ay! ¡Bien! Uy vamos subiendo con la torre que acabamos ¡Ah! Un nodo Y aquí es, obviamente, donde se libera la carga Fuera Asteroid Carga 8772 lanzada La baliza está en camino Las funciones son normales y la transmisión amplia Ahora a esperar que alguien la escuche Colocaré el receptor de la antena Creía que había visto a mi hermano otra vez hoy Me saludo como si no pasara nada ¡Bien! Dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza Típico 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 Pero bueno, el puente tendrá que esperar señores Porque hasta aquí llega el capítulo número 3 de Dead Space Fan Remastered Así que, ya saben señores, si les gustó este capítulo Dejen su buen like, comenten abajo Y si son nuevos, por favor, les invito a que se suscriban Solo si les gusta mi contenido, ¿ok? Así que, ya saben, como siempre digo Nos vamos, nos vemos, hasta otra ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!